Bruce Willis, Mel Gibson Versus I must break you ¿Cómo estamos? Aquí, muy bien Gracias por invitarme otra vez Estamos inaugurando Tú seguís diciendo gracias Que me voy a invitarme Ya estoy invitado No, tú eres parte de la casa Perfecto Ah, qué gracias Tengo que llevar la losa entonces Sí, eso Algo así Oye, vamos a irnos A una de nuestras pasiones Hacer contraste Entre figuras que nos gusten Sí, las discusiones idiotas Sin sentido Vamos a hacer lo que amamos Vamos a hacer nuestra El pollito Sí La discusión sin sentido Esta es una nueva discusión sin sentido Exacto Entre dos estrellas Grandes estrellas En la historia del cine La idea es contrastar opiniones Hechos algunos objetivos Pero siempre en opinión No más Siempre en opinión Sí Sí, es el ejercicio un poco Agarrar qué tiene bueno Qué tiene el otro Empezar a recordar Cuáles son los valores Que tiene cada persona Como miembro de la De la familia Cinematográfica Digamos, no como actor Quizás hay varios aspectos ahí Temas medio de repente personales Uno se encariña Con estas personas Que no conoce Entonces Uno de repente se rompe el corazón Entonces empecemos Y ya Yo voy a defender a Mel Gibson Usted a Bruce Willis Sí ¿Cuál es el primer argumento? A ver Yo creo que Bruce Willis En general es un actor Como al menos un aspecto actor Que tiene una fotografía Mucho más interesante Y no saqué los cálculos Me da la sensación De que hasta ganaba Más millones de dólares En total Que tiene que ver un poco Porque es muy pro Trabaja mucho más Es muy prolífico Tiene muchas películas Y es más versátil también Tiene un rango de acción Ha hecho terror Ha hecho humor Humor negro Humor negro No creo que sea Quizás Quizás no está más actor Como Mel Gibson En términos de rango dramático Conte tú La película más dramática Que yo recuerdo ahora Es Sexto Sentido Y en realidad No demuestra mucho rango Ahí tampoco Pero es un papel Muy importante Dentro de su carrera Y eso le permite Hacer otras cosas también Para ti tiene más colores Bruce Willis Sí Tiene más No sé Más rango actoral Como dice No sé si rango actoral No sé si Es que es el punto No se podría Agarrar ese concepto En realidad No lo conozco del todo Pero me da la sensación De que si tú Analizas tipos de películas Que ha hecho Bruce Willis Tiene más tipos de películas ¿Entendido o no? Entonces más gente Como que lo ha visto Y ha trabajado más Yo por mi lado Yo defiendo Al gran Mel Gibson Por el lado Que yo encuentro Que es más consistente Más perseverante Esto te lo demuestro Con el tema De las sagas Ya Por ejemplo Si ponemos a Dure Matar Y ponemos Arma Mortal Para mí es más redonda Arma Mortal Como saga Puede ser Es redondita A ver si el personaje Define mucho A la saga En ese sentido Y el personaje Mel Gibson En Arma Mortal Claro Es el que destaca Mucho Porque el personaje Destaca mucho Lo hace con Danny Glover Como partner Aparte que es un buen partner Que es un extra Que no tiene Mel Gibson O sea no tiene Bruce Willis No tiene como un partner Ahí Definido Salvo en el último Boy Scout Ahí tiene un partner En el último Boy Scout Gibson si tiene eso Y es por parte Y es una saga Que aparte La supo terminar Más arriba De otra saga Mejor Que es Mad Max Que es por donde Yo lo conocí Ya Si Tiene un principio Muy interesante En ese sentido Que es una saga Que ahora no sigue con él Pero las tres primeras El es protagonista Ojo la última Mad Max Increíble Muy buena Si no la han visto Verla por favor Por supuesto El CISO es famoso Por Mad Max Finales de los 70 Cuando empezó De hecho un film Entera en Australia Las dos primeras Una hora más Yo creo que hay un tema Que quizás Mel Gibson También es más ambicioso Me da la sensación De que Tiene temas Con la producción Tiene un concepto Más Ese es un buen Se mete más En el rol ¿Cachai? Cuenta su historia No es querer ser solamente El actor Que cuenta la historia Eso voy Ahí hay un gran punto A favor mío A favor de Mel Gibson Sí, seguro No, no, si uno puede Uno puede En el debate Es importante Chicos Que Seda Que no aprenda De esto De eso se trata Mel Gibson Tiene un premio Oscar Como mejor director Sí, claro No, claro Porque No es lo suyo Finalmente Toma en cuenta Sí Hay que ser Ambicioso A ver Yo creo que sí Es un tipo ambicioso Se nota que no es ambicioso Yo creo que la ambición Te lleva de repente A ciertas cosas Y ahí yo no podría Ser como persona Y quizás yo No estaría dispuesto A ser El tipo de persona Que es Mel Gibson A lo mejor no tiene nada que ver Pero yo sé que los directores Productores Cabrones En Hollywood Son cabrones Y de las películas Que le ha sido actor Y ¿Qué te parece? Aparte de Braveheart Que ganó el Oscar Que es muy buena Mejor película Mejor director Es que eso es lo que me refiero Yo creo que Mel Gibson Puede que sea mejor actor Ya Mejor actor que director Mejor actor que director Sí, yo creo que sí Yo creo que director Ha tenido un par de hits Por ahí Pero Yo creo que tiene que ver Un poco Yo le encuentro Mucho sentido Y valor Y peso cinematográfico A La pasión de Cristo Conta tú Como lo que quiso hacer ¿Me entendió? Como proyecto Como proyecto Contar la historia de Cristo En arameo Con actores Que nadie conocía Salvo Jim Cavie Que hizo Hay una película Fuertísima ¿Viste hasta El Último Hombre? Esa También Es una buena película Yo creo que es lo mejor Que ha hecho Mel Gibson En mucho tiempo Andrew Garfield Una película que Pasó bien colado Que se ha percibido En una época Creo que hubo Muchas películas de guerra En esa época ¿Pero estuvo nominado a Oscar? Seguramente Sí Andrew Garfield Un gran papel Quiero que sigas Defendiendo a Bruce Willis Yo los adoro A ambos Defiéndelo Eso apuntaba Con un poco Por ejemplo Tú empezás a ver Y quizás Entres en un tema De la vida Personal del tipo Pero te da la sensación Que Willis Se toma un poco Menos en serio A sí mismo Y eso le permite Ser una mejor figura ¿Cachai? O más saludable Más saludable Quizás Más abierta Su vida personal Uno la conoce un poco más Pero más allá De los rumores Parece que el tipo Se llega bien Con su exmujer Y con su marido Entonces soy como que Un tipo moderno Con tu matrimonio Bien largo Mel Gibson Ha tenido episodios De psicosis Y es pirmetinca Que es neoracista Y ahí uno empieza ¿Ha tenido episodios Como póbicos? Puede que no sea así Puede que no sea racista Pero sí ha tenido ¿Ha tenido episodios? ¿Lapso? Sí Que ha sido Y estuvo mucho tiempo Metido en el alcoholismo Y ojo Y hay algo que Mel Gibson No tuvo y nunca va a tener ¿Qué cosa? Un premio Creo que ganó un premio Tengo que firmar eso Pero al menos Fue muy aplaudido Invitado de Friends Como el papa El suegro de Ross Sí, bueno Creo que si no estuvo Nominado a un Emmy Ganó un Emmy Dentro de los premios Que tiene él Es eso Y yo creo que lo hace Una persona más cercana Una figura más cercana Y aparentemente Salvo Bruce Willis Que es Y aparte eso Que se case tu ex señora Y tú estés invitado Al matrimonio Que seas amigo A mí me parece Está bien Es súper bien Sí, saludable Absolutamente saludable Sí Pero eso Yo creo que me parece Un tipo Un mejor Mejor persona Ya Sin conocer A Mel Gibson Absolutamente Bueno, yo no conozco Ni a los dos Una conversación Completamente idiota De bien persona No, a Bruce El otro día Me lo crucé Sí Sí, pero no ves Al argentino Que hace de doble Que hace de doble De Bruce Willis No lo he visto No lo he visto En los eventillos Que ha venido a Chile No, no lo he visto Pero es igual Es igual Es más parecido a Bruce Willis Que a Bruce Willis Una vez Bruce Willis Dicen que fue un concurso De parecido a Bruce Willis Y pasa el segundo Claro Después de la argentina Oye, otro aspecto Hablando de eso Ojo A ver Mel Gibson Fue seguramente Yo creo que eso Lo más hablaba de Mel Gibson Ponte A ver Que partió su carrera Como que podía hacer El nuevo Brad Pitt Porque era como el Mino Era el galán Loco Lo amaban Medio australiano Sí Y era Bruce Willis Nunca Nunca hizo eso Era un tipo más Cercano al vecino Sí Era como sido Por comedia Digamos Por la misma razón Una carrera bien Particular Así como que peló Mucho tiempo el ajo Y por la misma razón Por la cual Hablábamos En unos capítulos atrás Respecto a que Enduro de Matar Hablábamos Un buen héroe de acción En virtud de que Él es un tipo común Un tipo común Y corriente Medio peladillo Como uno Sí No es el súper Arte marcial Claro Con problemas Y yo creo que en ese sentido Claro A propósito de eso Y quizás eso también Lo que haces Volvemos Cerrando el círculo Lo hace un Un tipo más Más cercano Más cálido Más confiable Más A ver ¿Por qué a Tom Hanks Le va bien? Porque es un actor Que puede hacer muy bien El papel de un tipo Cualquiera Y eso es desde El piloto Que salvó a alguien En algún momento Un piloto cualquiera Cualquier cosa Cualquier cosa En ese sentido Bruce Willis Es más Tom Hanks Que Mel Gibson Y le permite ser Un tipo Que cubre muchos aspectos Hace mucho Un poco más Versátil Más allá de las habilidades Que va a tener Mel Gibson Como artista Como productor Sobre todo Como productor ahora Oye lo importante ¿Te gustó esta sección? Ver si Yo creo que sería bueno Recomendar películas Quizás que tú creas Que la gente Debería ver De estos actores Uno o dos No sé Yo te voy a recomendar De Bruce Willis Tú recomiéndame Mel Gibson Que difícil Tenemos que improvisar Esto de verdad De momento improvisado Yo te recomiendo Hudson Hawk Perfecto Sí Gracias Ignacio Se me había olvidado Completamente La pausa O te vas para el fiction También Por fiction Sí Es cierto Oye Hudson Hawk Gracias Te agradezco Una gran película Dice que es mala La verdad Es que estas películas Que son media malas Ridículas La verdad Es muy chistosa El actor Daniel Yellow Grande Daniel Yellow Marisato May No No es Marisato May Andy McDowell Andy McDowell La prima La prima De Cristo Pello Ya listo Oye Y te tengo que comentar Algo de Mel Gibson A ver Yo creo que Mad Max Es una película Que mucha gente No la uno Yo creo que la uno Porque te muestra un poco Cuál era la idea original De la saga Y que era bastante más Centrada en un mundo apocalíptico Pero todavía no apocalíptico Ahí te muestra por qué Max Rogatansky Se transforma en Mad Max Claro Y en ese sentido Es más interesante Para cachar un poco La saga Y yo te diría Que vieran Alma Mortal 3 Alma Mortal 3 Me gusta mucho también Música de Eric Clapton Con Sting Joe Pechi Ese saxo Que se transformó Tú lo escuchás Ahí a lo lejos Y es como que al tiro Sí Alma Mortal Alma Mortal Esto es muy viejo Mira esto Sí Si se me olvidó Me pillaste con la pregunta Ignacio Tendría estar preparado Para eso Así es La cultura de Osura Pop Si te debo la película Ya listo Te debo una recomendación Ya listo Oye lo importante Hacemos estos Versus Justamente Con artistas que nos gustan mucho Para poder conversar Simplemente eso Así que si a ustedes Se les ocurre también Bueno comente Escríbanos Participe Estamos atentos Y nada Si creen que estamos equivocados Y que no es racista No sé Mel Sorry no quise insultarte De verdad Yo te adoro No eres grande Pero creo que Bruce Es más bacán Listo Está bien Está bien Sí Un gusto verlo Nos vemos en el próximo Versus Mundo Bizarro 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 Mundo Bizarro